A venir, me dicen aquí por el interno, ¿sí? ¿serio? Venga, ¿sí? ¿serio? No, venga, por favor, música triste. Esto no es fácil, asumirlo ya después de estar conversando un ratico, sentir como esa química que había, esa conexión. ¿Tienes novio? Ay, eso, eso me asustaste. O sea, yo con él curre en la casa, no, que tengo una mascotica, no, 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 no es mi novia, no es mi novia. Yo también tengo novia, pero estamos mal, estamos es por el niño. Termine. Y para acá va a terminar si usted tiene novio. Ah, pero yo también termino. Ah, jajajaja. Vamos otra vez. Ay, Sanchiwi, controlame con Gabriel Atafur, que me tienen emocionado el norte y el sur. Ay, coste que lo dijo. Puede terminar con ese mal, con ese suertudo por mí. Sí, hablemos ahora sí de Miss Universo, ¿cierto? Casi ganamos. Casi. Ay, estuvimos a él, pero yo te hice fuerza, pues. Menos mal. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, fue difícil porque son, pues en mi caso fueron 10 días en un hotel, desde muy temprano hasta muy tarde en la noche, todo el tiempo en ensayo, entonces fue difícil como estar sano, ver a la familia y no podérselas arrimar, entonces es como difícil. Estaba a ser en Canadá, pues, básicamente, eso era un Canadá. No, 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 pero sí era, digamos, un show para el show. Entonces sí fue bien complicado, pero fue una experiencia, yo creo que maravillosa, con que uno aprende mucho, mucho de uno mismo, aprende hasta dónde puede llegar, sabe hasta dónde puede dar y conoce 89 otras mujeres de países diferentes, ¿no? Entonces uno se da cuenta que este mundo es tan diverso, tan rico, tan chévere, la verdad. ¿Y cuánta gente viaja? O sea, vos viajas con toda la familia, ¿quiénes viajan? Fuimos como 150 personas de Colombia. Ah, no, pero que esta man es pegados, pues. Yo me imagino una chaperona de otras personas y el resto pegados ahí, pues, viaticando todos de cuenta del... No, 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 familiares, amigos, de todo. Venga, aquí tenemos esto, duro, eso con este man Arbey, Arley, ¿cómo es que llama el presentador este que parece a Óscar de León? Harvey. Harvey, no, espere, ¿ustedes cómo dijeron? Y mire ella. Harvey. Ay, eso es saber hablar inglés, aprendan, Harvey. Hizo la otra vez que nos pasó, hizo una cosa que se equivocó y toda la vaina. Y esta vez nos la tiene montada otra vez haciendo... Todos los años el mismo chiste. El mismo chiste, ¿no es muy duro ese estigma? Ay, pues es muy cansón no estar parado ahí, como tratando de mostrarle al mundo una cara de Colombia chévere, bacana, y que él hable del cartel. No es para nada. O sea, tú en ese momento, ¿qué sentiste? Pues, él ya había hecho el chiste en ensayo. Entonces, yo pensé que al... Yo a hacerle una cara como de... ¿Para qué hace eso? Le iban a decir algo, pero no le dijeron nada y él lo volvió a hacer. Entonces, obviamente yo quedé como desubicada. Y, pues, la idea obviamente no es decir nada al respecto, porque en últimas uno quiere ahí es mostrar lo bueno y que la gente no se quede pensando en eso. Yo creo que uno habla de lo que conoce. Si ese más Harvey Arley o Arbeja o lo que sea, le hubiera gustado la literatura, hubiera hecho un chiste con García Márquez. ¿Sí me entiende? Cada cual habla de lo que conoce. Esa se la dejo para Twitter. No soy solo una cara bonita. Mi querida Gasby, tenemos una sección aquí que se llama... Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. ¿Te gustan los chicles? Sí. ¿Te encantan los chicles? Aquí tenemos chicles para ti. Ay, eso... Ah, pero esto qué es. ¿Son unos chicles? ¿Unos chicles para uno ponerse? Usted es el típico... ¿O cuáles son los chicles que tengo? Son los chiles... 16 mil pesos le costó a él. Ay... Nixon, usted pasó factura por 30 mil pesos. Y es que 16 mil... Ah, María Nixon, por eso no se ha afeitado. No, pero nos dijeron... Ah, ¿no son los chicles? No, su uso. Usted es el típico tío que da medias en Navidad. Díganla. No, pero estos... Ah, estos... Pues igual... Bueno. Todo bien. Le doy esto a ver si estos sí. Si este regalo sí. Esto sí es lo que a mí me gusta. Ah, a ver, ahí tiene una caja. ¡Qué chicles!